El mercado agrícola de Montevideo Muy buenas tardes a Cristina y a Carmen Morán Que comparten apellido artístico Muchas gracias Bienvenidas y bueno es un honor para que estén aquí con nosotros En el caso de Cristina es la radio, la señora radio Por supuesto, no hay duda Pionera en la radio y en la televisión No, en la radio no En la radio no No me da la cantidad de los que tengo Soy pionera de la televisión Pero en radio no fuiste de las primeras que hizo radioteatro por ejemplo No, no, no Cuando yo llegué en el año 1948 estaba todo instalado ¿Sí? Los radioteatros, las locutoras, todo Y yo llegué en el 48 y la radio creo que se inició ya por el 25 25 25 Pero en el 30 Claro No, no, pionera Pionera en la televisión Esa, esa Ahí fue por el 56, ¿no? 56, exacto Sí, sí En Canal 10 Canal 10, 1956 En aquellos galpones Donde supo estar el cilindro El cilindro, sí, ahí está Sí Y donde hubo, eso estaba, era un predio donde se había hecho La exposición nacional de la producción Que se hizo una vez y nada más Y todo eso quedó hecho Y nosotros estábamos en los galpones Que había allá en el fondo del todo Que salía, se entraba por Avenida Centenario Pero tenía salida por la Rieta La calle Rieta del costado Allá en el fondo estábamos nosotros Y ahí empezamos Ha cambiado un poco, ¿no? Todo Sí Sí, sí, sí Algunas cosas para muy bien Otras cosas para no bien Pero bueno, está Claro Leí por ahí en alguna nota que decías que nadie sabía nada Cuando empezó la televisión era como autodidacta Todo el mundo Pero por supuesto Tenía que aprender sobre la marcha Aparte era todo en vivo No existía nada Eso era bravo Tenías Porque nosotros veníamos con una cultura de la radio Donde todo se leía Todo se guionaba Y se leía Y ahí era espantoso Porque teníamos que Que improvisar Tenías que seguirte a los textos que te mandaban Que eran larguísimos Y bueno, yo a los dos o tres programas Empecé a probar, a largarme sola Siempre respetando lo que el cliente Y su agencia de publicidad pedían Pero con mis propias palabras Eso me ayudó mucho Porque no te olvides que las cosas había que describirlas Claro El color, las temas Por ejemplo El color, la textura Era Todo era descripción Porque era una televisión en tonos de grises Ajá Ni siquiera blanco y negro Claro, claro Así que no era fácil Y hubo como un trauma, ¿no? El pasaje de la radio a la televisión Para mucha gente Que obviamente A nivel de imagen No daba lo que Lo que a nivel auditivo Y hubo como mucho trauma, ¿no? Con gente que eran En el imaginario popular Por ahí De hermosas voces Eran tipos preciosos Y mujeres hermosas Y al pasaje a la televisión Como que hubo un filtro ahí, ¿no? Sí, por eso mucha gente quedó en el camino Salvo Cristina, ¿no? No, no Hubo muchos Muchos, muchos Es que permanece Y gracias a Dios Quisiera que todos estuvieran Soy yo Pero hubo mucha gente Que fue aceptada por las cámaras Y... Pero otra no Claro Y si la cámara no te quiere Significa que no te quiere el público Para nosotros, ¿no? Sí, sí, obviamente Nosotros hablamos de la cámara Te quiere o no te quiere Es eso Y Carmen, venís Este... Siguiendo los pasos de tu madre En diferente orden Este... Vos empezaste modelando Sí Ay... ¿Qué es que sabés que sí salió fuerte? ¿Eh? Sí, empecé en la pajarela Y simultáneamente Empecé a descubrir El gusto por el teatro Claro Porque Casi como de casualidad Me llamó Alfredo La Peña Para hacer el avaro de Molière En realidad Le pidió a ella permiso Porque Claro Yo tenía 16 años Iba al liceo Entonces Cuando me invitó Yo estaba en el grupo De teatro del liceo Claro Y cuando me vino Esa invitación Me sentí Un poco preocupada Porque no sabía mucho Lo que iba a hacer Pero a la vez contenta Y lo hice Y ahí me definí Definí mi vocación Empecé a definir mi vocación Después hiciste la escuela De arte dramático Después hiciste la EMAR Que egresé hace muchos años En el año 86 Después hice un pasaje Por la Comedia Nacional Con las famosas becas Que daba la EMAR En aquel momento Para trabajar un año Después teatro independiente Siempre Con algunos momentos Más tranqui Porque mis hijos Estaban creciendo Pero siempre estuve haciendo algo Nunca estuve 100% separada Y televisión también ¿Y vos la dejaste a libre albedrío O mamá influyó ahí No Para nada Ella se la juzgó sola Lo único que Cuando vino Y me dijo Porque como no quiso ir a la universidad No quiso estudiar Pero tenés que hacer algo Entonces hizo secretariado bilingüe En el instituto Crando Donde había hecho todos sus estudios Y cuando terminó Dos años después Que yo estaba contentísima Me trajo el diploma Y me dijo Toma Ponelo en un marquito Yo me voy a inscribir En la Escuela de Arte y Dragón Imagínate que jamás Trabajé como secretaria Y era imposible Sí, sí, sí Son las cosas que uno hace Es increíble que ella Que era del medio Dijera No, anda a estudiar algo Pero claro También sabía De las dificultades De las dificultades De ese medio tan pequeño Claro, claro, claro Y bueno Así que Carmen siguió Los pasos parecidos A Cristina Pero formó tu propio No No, no, no Desde luego Mirá A veces le dicen a ella Que O le decían No sé qué era Que las cosas te resultaban Más fáciles Por ser mi hija Y fue todo lo contrario Pero fíjate que Carmen Nunca tuvo Un lugar En la televisión Con las condiciones Que tiene Tiene cultura Tiene educación Sabe manejar el idioma Sabe manejar Y nunca tuvo Y yo nunca pedí Y ella hizo de todo Ella presentó Inclusive Fíjate Que no tuvo nada Que no estaba Trabajando Pero en Canal 5 Ustedes hicieron A comienzo En la década del 90 Estuvo Claro Lo hice yo Lo hizo ella El programa Y después yo lo seguí Ella se abrió Y yo lo seguí Un par de años El programa En el año 89 Yo empecé En compañía En Canal 5 Ya me había ido De Canal 10 Hice un año De duelo Porque ya no estaba En la televisión Y me vino A llamar Un hombre Me vino a ver Un señor Llamado Oscar Lagarmilla Que me dijo Yo tengo un espacio De 14 De 15 a 17 horas En Canal 5 Y quisiera Que usted me armara Un programa Sí, claro Lo armo Pero si lo hago yo Si no, no No, no Es para que lo haga usted Y lo armé Llamé a mi querida Ministra Acevedo Lo armé Y salió al aire Desde el año 89 Hasta el 95 En que me fui Empecé a alejarme De la televisión Porque yo Ya entendía que no Mal pensado en mí Pero bueno Ahí empecé a retirarme Y ahí fue donde Carmen Quedó con el programa Después tuvo otro Los sábados ¿No? Sí Se llamaba Para pasarlo bien O sea Se terminó en compañía Y yo me quedé En realidad No con el programa Sino con el espacio Claro, claro Entonces hice otra revista Y fue muy buena experiencia Fue muy buena experiencia Después cuando pasó Para los sábados No fue Ya no No caminó tanto No caminó tanto Y domingo continuado Fue la tradición Ah, sí, claro Decías ahí al pasar Que estabas haciendo duelo ¿Vos sentís que En alguna nota Leí que dijiste Que la televisión No era ingrata Sino los que dirigen La televisión Y vos sentís Que se es ingrato Con figuras Con trayectoria Cuando Pasan a ser descartables O En retrospectiva Ves que es algo lógico En un ciclo Este De un artista No, yo creo Que el talento No tiene edad No tiene momento Y sí Hay gente Que Mucha gente Que se le ha descartado Y yo me fui Antes que me descartaran Porque ante todo Tengo que tener Mi orgullo Y mi dignidad En alto Entonces me fui antes Por supuesto No hubo ninguna Ninguna cosa De decir No, pero ¿Cómo vas a terminar? No Entonces eso quiere decir Que andate Sí Entonces yo me fui Y el año de duelo Lo hice por eso Es decir Por sentir que no se te valoraba Claro Es decir Que tantos años Dándolo mejor Jugándote el pellejo De pronto En una actividad Que yo nunca pensé Que iba a estar Que es la periodística Y bueno Y he visto Y conozco Y no soy yo sola Que lo sabe Que lo ha visto Y lo conoce Gente que De pronto No gente De estar en cámara Pero gente En parte técnica O de esas cosas Trascendentes Que ha muerto Por ejemplo Un querido compañero Roberto Mastra Adquirió un cáncer Sí Por ese motivo Y se fue Porque no Porque es muy difícil Aguantar Esa atacada Es difícil Ponerle el pecho A las balas Claro Muy difícil Muy difícil Pero En fin La ingratitud No es del público Al contrario Yo sobrevivo Y todos sobrevivimos Si tenemos El apoyo del público Y yo lo tengo Y el amor Yo también doy amor Doy y recibo Qué divina Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Esto demuestra Lo querida que hay Cristina En el público Uruguayo También quizás Esa falta O esa Prescindencia Que tienen Los directivos Con ciertas figuras Es por el Por el poco trabajo Que hay Por ejemplo No hay ficción Aquí en Uruguay En Argentina La ficción Permite que trabajen Actores de todas Las edades Y fisionomías Y acá Como no hay Un campo fértil En ese sentido Falta el trabajo Claro No es fácil Permanecer Porque de hecho Después de eso Vos hiciste alguna ficción En Canal 10 mismo ¿No? Increíble A los 21 O 22 años De haberme ido Me llamó A la dirección Del canal Para participar De la primera ficción Que hicieron Que fue Hogar Dulce Hogar Claro Y después vino Porque las dos Las dos Claro Las dos temporadas De Porque te quiero así Claro Y me dieron Yo fui la encarga Así Las cosas de la vida Y de la gente ¿No? En el lanzamiento De la programación De ese año De Canal 10 Se hizo una recepción Muy importante En el estudio grande Y venía Hugo Arana Como actor invitado Sí Y quién fue la encargada Quién tuvo a su cargo Quién tuvo la responsabilidad De presentar eso Que se iba a hacer Esa ficción Yo Pero porque me eligieron Me eligió la dirección Del canal No porque yo lo haya pedido Entonces son esas cosas De la vida Por eso La vida es un juego De espera Cuanto más tiempo pasa Menos tiempo Tenés de esperar Pero siempre Como en mi caso Pero yo espero Siempre se acomodan Los zapatos en el carro Y son ciclos además Sí Son ciclos Es muy cíclica la vida Y lamentablemente No hay más ficción ¿No? Vos Carmen Entre todas las facetas Que tenés También cantás Sí, estoy cantando Y hoy estaba pensando Que ya casi Hace 8 años 8 años ¿Y eso lo heredaste? ¿Es familiar? ¿Tenés algún familiar? No, nadie ¿Nadie? ¿En la familia no hay nadie? ¿Vos no cantaste? ¿Cristina? No, no hay nadie Me pasó un poco Como me pasó Con el teatro Ya de niña Me gustaba cantar Y me gustaba Especialmente Cantar tango Pero claro En el momento De la infancia Nadie te sigue La cabeza Con el tango Y en la adolescencia Es raro Sí, ella nada más Claro, claro Es raro Pero lo tenía Como pendiente Y dije Algún día Quiero cantar tango Y lo hice Y qué lindo Que es el tango El otro día Hacemos un programa también Vinculado al tango Y se le inculca poco A los niños de este país El tango Yo ponía como ejemplo Que en las escuelas He visto en fiestas Muchas fiestas De mis hijos Que hacen cosas de candombe Por ejemplo Que es otra de las músicas Populares del Uruguay Pero jamás hay números de tango En las fiestas de fin de año Es verdad Lo que pasa es que el tango Tiene mala prensa Desde antes Sigue teniendo mala prensa Sigue teniendo La gente Hay gente Que queda con esa idea Del tango Rillero Del tango De guapos Del tango De minas No Entonces no es así Mientras no se despojen Hoy con el tema De la igualdad de género Que está muy Muy en boda Muy de moda El tango es un tango El tango macho El tango machista Claro Vengo de una gira Estuve en Europa cantando Ahora en marzo Estuvo bueno Fuimos con Luciano Gallardo ¿En dónde estuviste? Estuve en Viena Y en Estocolmo cantando Y fue muy bien recibido Fue muy bien recibido Es increíble que En Viena Encontré mucho más Ambiente tanguero Que en Montevideo Muchas milongas Para ir a bailar La gente súper interesada Por el tango Está la barrera Del idioma Para el tango Hablado Dicho Para las letras Que está buenísimo Que lo entendieran Estaría muy bueno Pero igual lo disfrutan Mucho Y bailar aman Es que internacionalmente El tango Está mucho más extendido Y es un embajador Mucho mayor Que el candombe Y sin embargo Como te dije recién La escuela Se hace candombe Los niños Se hacen a fin de año Y nunca había un número de tango Hecho por los niños De todos los años Que fui a ver fiestas De mis hijos Sí Yo también Años de ver Y nunca vi Un chico Es otro género Que es muy nuestro Pero claro Es río platense Después nos quejamos Cuando se habla de tango Y se habla de la Argentina Y se habla del Uruguay Pero nosotros Claro Claro Pero nosotros No le ponemos energía En el Maldonado Hay una persona Una señora Que trabaja el tango Con niños De distintas edades Y lo hacen muy bien Yo lo he visto por televisión Muy bien Después lo vi Cuando fui a aquella fiesta Aquella cosa de entrega De no sé qué Ah Los de Maldonado Y vos Ah Y con los niños Está bárbaro eso Muy buena Lo que hace esa profesora Sí Muy buena No recuerdo el nombre No, no No importa Pero Es bueno destacar Escuela de baile de tango De baile de tango Para niños Hay algunos Y bienes que bailan Muy bien Sí, sí En los proyectos Que han estado juntas Bueno, ya en domingos Continuados Vos tuviste Tu participación Ahora recién contábamos Lo de Canal 5 Hubo una obra Las Morán Que las tuvo Las Morán Han venido para quedarse Con el Leirós ¿Te le ocurrió eso? Incluso la nueva generación Porque tu hija También ha sido asistente De obras De teatro Perdón Esa se viene con todo Está terminando la IAM Con su cuarto año Ingresa este año Y en septiembre Vamos a estrenar Una obra Las tres juntas Ah, sería maravilloso Esto está bonito Viene un director argentino Carlos De Baristo A dirigir la obra Abuela, madre Se llama Aparecen Ángeles Es un texto precioso Precioso Y se trata de eso De la relación ¿Qué sentís? ¿Qué vas a sentir Al salir al escenario Con tu hijo Y tu nieta? Mirá Es una cosa Que hemos pensado mucho Hemos Hurdido mucho En nuestra cabeza Lo hemos trabajado Y estoy Yo pienso Que va a ser una gran emoción Porque además Denise Me gustaría estar al final De la primer función Y verte ahí ¿Cómo no? Vas a ir Para ver la relación tuya Con tu hija Y tu nieta Porque Denise Que es la nena Es una chiquitina Muy dulce Muy cálida Muy cariñosa Y muy talentosa Entonces Va a ser un placer Trabajar con ella Y con Carmen Con ella Con la nieta Será una primicia Una novedad Con Carmen Ya hemos trabajado Hay muchas cosas Pero Y estamos más Más metidos Bueno el año pasado Estuvimos en De tangos y de versos Que lo hicimos acá Lo hicimos ahora Hace poquito En marzo Y ahí Estábamos las dos Ella decía Versos Lo cantaba Hicimos una mistura De algo que nos gusta Las dos Que es el tango Ella con textos Textos de Manzi De Benedetti De Galeano Guitarra y Bandoneo Fue precioso Fue muy lindo eso Así que esta obra Entonces que se viene Parece en ángeles Parece en ángeles En septiembre En septiembre En el ciclado O sea En el caso tuyo Cristina Las dos Pero vos Permanentemente En actividad Si ¿Sabes que pasa Horacio? Yo tengo La actividad En el alma La tengo en la genética No podés estar quieta Y además Es lo que me mantiene Fíjate Con la edad que tengo Tengo 87 años Estoy haciendo teatro ahora Estoy haciendo Tartufo El primero Empezamos con ella Hacer este unipersonal Que se llama Que me quiten lo bailado Después en septiembre Vamos a hacer Parece en ángeles Y si yo tengo el año tomado Claro Tengo el año ¿Tienes una gente Tienes 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 una gente No, sin duda Sin duda Si tú Que sos un creativo No estuvieras permanentemente trabajando La quedás Yo lo veo también con mi suegro Mi suegro tiene 92 años Divino Se levanta de mañana Agarra el auto Maneja Dan sus vueltas Se sastre Trabaja Y yo a veces hablo con él Y le digo Hugo, le parece estar tanto así todo el día Y dice Que si no Si me quedo La quedás Te quedás y la quedás Él está permanentemente en movimiento Claro Hay que estar Y hacer trabajar las neuronas Claro Los otros días Estaba una señora en la peluquería Estaba en la peluquería Una señora 96 años Entonces cuando se iba Me saludó Digo Querida Vamos a encontrarnos otra vez Y vamos a salir juntas por ahí Matamos Venimos con novio las dos Ya sabés Yo 87 Y ella 96 Date cuenta lo que encontraré Pero muy lindo Pero totalmente Alientan esos noviagos Alientan los noviagos Los admiradores El club de fans De las morangas Un enjambre de fans Por todos lados Por todos lados Muy bien Bueno Nos vamos a ir a una pausa Es espontáneo Si claro Eso es lo que me gusta Este encuentro La gente que nos grita Desde lejos Es la que está presente Aquí en la plaza De comidas del mar Lo digo para quienes No nos ven Que son los que nos escuchan Por la 1410M Y la 89.7FM Los que nos ven A través de La página web De la república O del canal RTB Están Presenciando Al público presente Aquí en el MAM En este lugar precioso De Montevideo Que es un paseo También Es un lugar icónico De la ciudad Que ha sido revitalizado Oye Es mi niñez Vuelta Ahora Claro Venía cuando era Un mercado Mercado Veníamos con papá Y mamá Pero sobre todo Con papá A hacer las compras Acá Claro Que se usaba mucho Comer papas Cuando yo era niña Así engordábamos Pero La papa Era una salvación Era un buen elemento Para la gente humilde Y nosotros Y nosotros lo éramos Entonces papá Compraba las bolsas De papas Claro En los guisos Y todo Con la papa Con todo papa Lo único que mamá No le permitía Y una vez lo hizo Fue que pusiera papas En el tuco Que ella hacía Ay Tenía razón ¿Cómo vas a poner papas En el tuco? No No ¿Cómo vas a poner papas? Lo que pasa es que papá Era descendiente de gallegos Y amaba las papas Claro Y mamá era de panos Y era otra cosa Mamá amaba las papas Claro Pero bueno Como todo italiano Nos vamos a una pausa Y enseguida Regresamos con Rubino Y bien más Estamos con Carmen Y Cristina Morán Y ya está la banda Que va a cerrar A hacer el cierre musical La hoja en la rama Andan por ahí los muchachos Que van a Van a armar ahora Toda la parafernalia Esta que traen Enseguida continuamos La hoja en la rama